Concepción Llerere Concepción Llerere Concepción Llerere Concepción Llerere Concepción Llerere Me pongo este a Emiliano, saco paso por paso, por lugares guapas, un peo a la cálcula, deja el concesionero, hay un chulo guantero, de bota y madera. Emiliano y guapas, un peo concesionero, corriendo a esa grita, de un maíz de ajaitén, a un peo a la cálcula, de que jodas de Belénpe, y acá en los damas sempre, la y con su peña después, con embado o maje, un peperoso lo queme, o no va a que se impandeme, a un peo a la cálcula, porque está la doce, o pa solo de gente, a un peo a la uco alentí, tembara a clare, vamos a que. Música A un peo a San Ibe, de Bucarica a Tepe, que llegó un guajo de Ibe, la torre de Obezá, a un peo lleve en Jaguá, o la que es perita Ibe, a un peo de Cato Calipe, y se boqueo yuca. A un peo a la Seba Tue, un peco no se sabe, de Bucarica a Tepe, porque no pasa nada a pena, un peo a la Ibe, a un peo a San Ibe, que no es un número de mes, policía y monumento, pero Emiliano Concepcionero, que es en tu bandero de Obe. A un peo a San Ibe, 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 que es en tu bandero de Obe. Gracias.